Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana, and this, this is how we roll. Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Estamos de regreso en W Radio, son las 11.38 de la mañana. Les quiero leer esto para que pongamos todas nuestras barbas en remojo. El 94.2% de las viviendas en Guerrero no estaban aseguradas. Ustedes han visto en las imágenes, en los videos, en las fotos, cómo quedaron muchas zonas de Guerrero. Acapulco está destrozado. Han visto que son edificios enteros, piso tras piso, departamento tras departamento, destruido. Cuéntenme cómo. Cuéntenme cómo. Es que yo no veo para dónde, ni para arriba, ni para abajo. El 93% de los coches que ustedes ven en las imágenes no están asegurados. Coches volteados, destruidos, hundidos. Oye, espera. Los barquitos, los yates, las lanchas, todo esto, ¿estará asegurado también? Muchísimos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pero yo no vivo en zona de huracanes. No, pero vivimos en una zona altamente sísmica. Hay incendios. Voy a traer a alguien especialista en seguros para hablar del tema porque todos tenemos que tomar esto como una gran lección de lo importante que es tener asegurado tu vida, tu casa, tu coche y tu salud. Absolutamente. Esos son los cuatro seguros que todos tenemos que tener. Yo estoy, de verdad, profundamente preocupada por la situación que sucedió en Acapulco. Bueno, ayer estaba viendo a Carlos Loret en Instagram, en Latinus, y dije, es que esto lo tiene que saber más gente. Porque esto que ha pasado es una absoluta y total negligencia de nuestro gobierno. Efectivamente. Porque esto no tenía que haber sucedido así. Y narro tal cual lo que narró Loret ayer. El lunes 23 de octubre, escuchen esto. El centro nacional de huracán, el centro nacional de huracanes de Estados Unidos emitió una alerta temprana de huracán, advirtiendo que era posible que la tarde del martes, o sea, al día siguiente, hubiera condiciones de huracán en la costa sur de México. A las 6.48 de la tarde, tres horas después, el mismo centro americano dice que Otis sigue en movimiento y tendrá una intensidad cercana a huracán al tocar tierra. De nuestro gobierno, absolutamente nada. Lunes 23 de octubre, el centro nacional de huracán, el centro nacional de huracanes reitera la misma alerta de huracán. Martes 24 de octubre, martes 24 de octubre a las 3.15 de la mañana. Es el aviso número 12 del meteorológico nacional que pide extremar precauciones a la población en general. Y por primera vez, a las 3.15 de la mañana del martes, dicen que Otis se convertiría en huracán categoría 1 y que a la medianoche estaría 80 kilómetros al sur, suroeste de Acapulco. Y si quieres añadir algo en esta narración, Jafet, me dices. Sí. Martes 24 de octubre, 4 de la mañana, 41 minutos más tarde, el centro nacional de huracanes advierte que con Otis se espera una peligrosa marejada ciclónica, que se esperan inundaciones fuertes y olas grandes y destructivas. Voy a parar un segundo aquí. Ya hasta aquí es suficiente información como para haber alertado a toda la población de Guerrero. Ya olvídense si iba a ser huracán nivel 3, 4 o 5. Ya con esta información, todo el mundo en Guerrero debería de haber sabido que esto venía y que había que resguardarse y tomar las precauciones. Nadie está ni enterado. Y ustedes han visto las imágenes de bañistas en las playas de Guerrero a las 4, 5, 6 de la tarde, todavía revolcándose. Circulación normal, circulación normal, lugares abiertos, restaurantes abiertos, tiendas abiertas. Es 5 de la mañana. Y del gobierno, ni una palabra. En un boletín del centro nacional de huracanes en Estados Unidos se emite una alerta de huracán por Otis y especifica que deben apresurarse las medidas para proteger las vidas y el patrimonio de la población. Y pensemos que un altísimo porcentaje de la población de Guerrero no tiene los medios económicos para asegurar sus inmuebles. Con más razón, era responsabilidad del gobierno alertarlos para proteger, por lo menos, sus vidas. Martes 24 de octubre, 6 de la mañana, en la reunión de seguridad, el presidente no habló de Otis, a pesar de que ya se habían hecho públicas tanto en México como en Estados Unidos. La situación y el nivel de peligrosidad. No se dice una palabra. En el aviso número 13, que fue a las 6.15 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional, dice que Otis se va a convertir en un huracán y que a la medianoche va a estar muy cerca del sureste de Acapulco. 7 desde la mañana. En la mañanera, el presidente habla dos horas con 40 minutos. Habla de todo, de la Suprema Corte, de la prensa. No dice absolutamente nada de que había un huracán. Para ese momento, Estados Unidos había advertido de olas grandes, destructivas. Había dicho que debían apresurarse las medidas para proteger las vidas y el patrimonio de la población, que para muchos es lo único que tienen. Para esas horas, el Meteorológico de México había externado, extremar precauciones y a pesar de todas estas alertas, el presidente no dijo nada sobre el huracán. Martes 24 de octubre, 12.15 del día. La gente dando vueltas por todo Acapulco, en las zonas de Guerrero, en el súper, en la playa, en los barcos. Fue el aviso número 15 del Servicio Meteorológico Nacional, diciendo que OTIS ya es huracán 1. Y aquí quiero nada más la opinión de Chafet Quintero, que es doctor en geografía por la UNAM. La evolución que llegamos hasta este momento, pensando que ya a las 12.15 del día ya es categoría 1. Ustedes, que saben de estos fenómenos naturales, ¿se dan una idea de las probabilidades de que esto continúe creciendo? No, no realmente. O sea, cuando tenemos un huracán categoría 1, digamos que para las condiciones sociales y la vulnerabilidad de la población, prácticamente las condiciones de la localidad siguen, se mantienen. Incluso te puedo comentar que yo conozco personas que bajo el argumento de que era categoría 1, viajaron a Acapulco de forma deliberada para experimentar su primer huracán. O sea, bajo esas condiciones, ¿no? Porque es un huracán que tiene vientos de 120 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, supondría que la infraestructura está planeada para que soporte eso. Y lo cierto es que se esperaría que se disipe muy rápidamente una vez que toque tierra, porque ya no hay un motor que mueva al huracán, ¿no? Entonces, un huracán categoría 1, que es curioso lo que voy a decir, es un huracán que no se percibe como desastroso o catastrófico en la escala Zafir Simpson, por ejemplo, ¿no? Que ahorita hablamos de eso. Y los huracanes que tocan constantemente en México, pues incluso son superiores a 1. Ok, pero esto es 12.15. Sí. A las 3.15, o sea, 4 horas después, el meteorológico escala su pronóstico y Otis ya es categoría 3. Y se espera que a la medianoche pueda ser 4 a 60 kilómetros de Acapulco. Y esta alerta se da 5 horas antes de que el presidente mencione por primera vez el asunto en un tuit. Mi pregunta es, si a las 3.15 de la tarde Otis ya es considerado categoría 3, ya era momento de que todo Acapulco y todo Guerrero supiera que esto era algo más serio y que había que protegerse. Sí. Sí, ahí fue una falta de comunicación por un lado y también la otra es que en términos de percepción del riesgo va a sonar muy feo lo siguiente, pero a veces cuando es un desastre inevitable, como fue el caso de Otis, lo mejor es no generar un pánico previamente. Es tremendo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque alertas a la población, no puedes hacer absolutamente nada en 5 o 6 horas, no puedes movilizar una ciudad de un millón de habitantes para que se resguarden, entonces a veces simplemente se deja que el fenómeno perturbador pegue como tiene que pegar. Es espantoso. Me parece negligente, me parece devastador y desolador porque si el lunes la gente se hubiera empezado a preparar, hubieran tenido por lo menos 20 horas para, pues como lo vemos en otras partes del mundo, poner maderas en las ventanas, buscar un posible refugio, reunirte con tus familiares, irte de Guerrero, o sea, era demasiado tarde y continúa el timeline. 3.56 de la tarde del martes 24 de octubre, el monitoreo de Estados Unidos ya habla de que Otis se intensifica rápidamente a un huracán de grandes dimensiones, esto ya es 4 de la tarde. 4.10, dicen que Otis ya es categoría 4, será extremadamente peligroso al llegar a la costa sur de México y mientras tanto, todo el mundo dando vueltas. 5.56 de la tarde del monitoreo de Estados Unidos dice que Otis está muy cerca de la categoría 5 cuando toque tierra. 6.15 de la noche, ya se está metiendo el sol. Otis es categoría 4 y se espera que a la medianoche sea 5 a 60 kilómetros al suroeste de Acapulco. A las 8 de la noche del martes, el presidente manda un primer mensaje que fue un tuit que dice que Otis va a entrar como una canca categoría 5 y recomienda a la población trasladarse en refugios y mantenerse en lugares seguros. ¿Cuáles refugios? ¿Cuáles? ¿Cuáles refugios? ¿Dónde? ¿Dónde estaban los avisos? Para este momento, o sea, ubiquen ustedes 8 o 6 de la noche, oscuro todo, ¿para dónde vas a agarrar esa hora? ¿Hacer qué? Ya estaba lloviendo, ya había vientos de más de 200 kilómetros por hora, ¿qué vas a ir en ese momento al Costco por agua? Cada minuto contaba, pero pasaron 28 horas y al menos 13 avisos muy claros sobre lo que venía antes de que el presidente pusiera un tuit sobre lo que estaba ocurriendo. A las 8.28 de la noche, ya categoría 4, el secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Reynoso, estaba inaugurando una convención minera con cientos de invitados en un hotel de la zona diamante. Categoría 4. ¿Qué nivel de categoría es ese? Debe ser entre 220 y 250 kilómetros por hora aproximadamente. Y cito a Fernanda Familiar que estaba en esa reunión de mineros, que cuando empieza todo el, pues ya, ya los vientos terriblemente golpeando, ella estaba en el Princes, en uno de los salones del Imperial, ¿no? El ex-princes ahora Imperial, uno de esos, pero bueno, en el Hotel Imperial. Y con algunos, obviamente, funcionarios de gobierno de Morena, le pregunta a la gente que estaba ahí, funcionarios, bueno, vámonos. Ella recibe un tuit que dice, ¿en dónde estás? Ella da la ubicación y le dice, refúgiate, ese mail y ese mensaje. Cuando ella pregunta a funcionarios y a la gente del hotel, entonces, vámonos al refugio. Y todos viéndose como de, ¿cuál refugio? No hay refugio. Váyase a su cuarto. El cuarto de Fernanda Familiar quedó la mitad sin piso y la mitad sin techo. Y ella resguardada en un clóset, sin previo aviso, sin señales, sin, oye, en caso de que esto se intensifique, bueno, tenemos en tales lugares para que vayan a refugiarse, para que tomen precauciones, para que prevengan. Nada. Seguía como si nada aquello. 28 horas hubiera tenido Guerrero para prepararse. No alcanza. Si les hubieran dicho lo que venía. Claro que no alcanza. Pero bueno, sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ya deberían haber estado establecidos, no para hoy, Marta, ni para pasado mañana. Protocolo de seguridad, claro. Estamos hablando de una costa y ahorita Yafet nos va a explicar, ¿no? ¿Cómo te puedes preparar para esto? No hay ni una cortina ciclónica en ningún hotel de Acapulco que da al mar. ¿Cómo lo tiene Cancún, por ejemplo? 9.48 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dice que Otis ya va en categoría 5, que va a haber daños catastróficos cuando el centro del huracán se desplace hacia la costa. Y a las 12.05 de la noche, sin luz, a oscuras, sin ninguna preparación, Otis toca tierra como categoría 5 y devasta a Guerrero entero. Es importante que sepamos esto, porque yo les quiero volver a repetir lo importante que es tener información. El 99% de la gente en Guerrero no la tenía. Confiaron en que nuestro gobierno les dejaría saber si había algo de qué preocuparse. Y por eso, desde tu seguridad, tu salud y tu vida, no se las puedes dejar en manos a nadie. A eso nos dedicamos todos los días en este programa, a que todos tengamos la información necesaria de la vida para tomar las decisiones correctas en nuestro beneficio. Y por curiosidad de todo el mundo, ¿cómo se forma un huracán como Otis? Y está con nosotros Jafet Quintero. Él es doctor en geografía por la UNAM. Para entender cómo te vas de 0 a 100 en tan pocas horas. Muy bien, sí. Bueno, primero hay que decir que los huracanes son fenómenos atmosféricos que han estado presentes en el planeta desde que tenemos atmósfera y tenemos océanos. Y generalmente se tiene que tener temperaturas de los océanos superiores a 26 grados centígrados para que se puedan formar. Esto evidentemente va a suceder particularmente en la llamada zona intertropical. De hecho, los huracanes son llamados ciclones tropicales. Los ciclones tropicales, los que pasan en el continente americano, se llaman huracanes. En Asia, tifones y ciclones en la parte sur. Y la franja intertropical es esta parte del planeta Tierra que está entre los 23 norte y 23 sur de latitud, equivalente a la inclinación del eje terrestre, que es donde pegan los rayos del sol de manera mucho más directa. Por lo tanto, se calientan mucho las aguas oceánicas. Los huracanes van a funcionar como termorreguladores. Esto quiere decir que mientras más caliente se encuentran las aguas oceánicas, los huracanes van a funcionar para liberar la energía tan caliente que tienen los océanos. Pero explícalo con perros y manzanas. Los huracanes, al momento de que... Bueno, se calientan mucho los océanos. Repito, temperaturas de 26 grados centígrados. Y esto va a generar que tengamos algo que se conoce como una onda tropical. Es decir, la temperatura por encima de 26 grados centígrados se empieza a evaporar. Al momento de que se evapora, esa agua sube. Al momento de que sube, se genera una zona de baja presión atmosférica. Esto va a ser muy importante porque los vientos suelen circular siempre de zonas de alta presión a baja presión. Por lo tanto, quiere decir que se vuelve como un imán, por así decirlo, de los vientos, esta zona. Entonces, cuando empieza a ascender el agua evaporada, una vez que llega a las partes altas de la atmósfera, se empieza a condensar. Y al condensarse, pues se genera nubosidad, ¿no? Es bien interesante porque en esta situación de agua caliente que se está evaporando, aquí es cuando va a tener vientos que van a llegar hacia los océanos. Es esta parte de esta zona onda tropical que les digo, es esta zona de baja presión. Y entonces los vientos empiezan a subir, ¿sí? Como en espiral. Exacto, como en espiral, que es lo que va a formar el ojo del huracán. ¿Dónde se formó Otis? Otis se formó en el Pacífico, Pero no puede formarse más allá de 5 grados norte. De hecho, cuando se forma Otis, o sea, se empieza a generar una situación de mucha nubosidad. Cuando los vientos alcanzan aproximadamente 60 kilómetros por hora, se le conoce como una depresión tropical. Después sube la velocidad, se le conoce como tormenta tropical, que es cuando ya se le da el nombre de Otis. Es cuando se empieza a ver que el huracán se empieza a formar, porque, o sea, tener un ojo, por así decirlo. Y después de que sube la velocidad a más de 120 kilómetros, es cuando ya se habla, por ejemplo, de un huracán. Pero se formen las franjas tropicales muy cercanas al Ecuador, ¿no? Bueno, una vez que se condensa toda esta humedad, pues lo que va a suceder es que en la parte alta de la atmósfera, los vientos son muy fríos y a partir de estos vientos que empiezan a subir, encuentran un mecanismo de escape y van a bajar. Y los vientos cálidos suben. Entonces, imagínense lo que representa tener vientos fríos, helados, y vientos cálidos que se juntan. Esto implica un choque y es con lo que le empieza a dar movilidad, por así decirlo, al huracán. El torbellino. El torbellino, sí, el efecto ciclónico. Y a partir de ahí, vamos a tener un ojo del huracán ya muy bien formado, que es una zona donde ascienden y descienden los vientos y la condensación va a generar precipitaciones, va a generar nubosidad, que es lo que se conoce como la pared del ojo, que es como si fuera una columna inmensa llena de nubosidad, donde tenemos las mayores precipitaciones, podemos tener tormentas. Y a lo largo, digamos, del diámetro del huracán, vamos a tener una serie de bandas nubosas que es donde se va concentrando también la precipitación. ¿Qué pasa? Mientras más caliente esté en los océanos, va a ser mucho más fácil que los huracanes sean más intensos. Y lo que se vio con los reportes es que la temperatura en el Pacífico estaba por encima de 30 grados centígrados, que eso es muchísimo para octubre, muchísimo. ¿Y esto tú sientes que es por el calentamiento global? Sí, bueno, son dos factores aquí. El cambio climático por un lado, pero por otro lado que estamos en un año del niño, del fenómeno del niño, por lo cual las temperaturas del Pacífico son mucho más elevadas. Sí, de hecho hay una fuerte angustia, por así decirlo, de especialistas de lo que puede suceder con el cambio climático frente a eventos o como los huracanes. Porque, como dices tú, no tendría por qué estar tan caliente las aguas del Pacífico a 30 grados en el mes de octubre. Exactamente. O sea, eso es una evidencia muy fuerte de que efectivamente hay una transformación climática o de temperatura en los océanos. Entonces, si hay una transformación climática, ¿esto va a volver a suceder? Sí, sí, sí. Es muy interesante esto que planteas porque yo estaba revisando los huracanes más fuertes que han pegado los últimos años y los tres han estado en el contexto mexicano. O sea, Ágata toca como un huracán categoría 3 en el año 2022. Luego apenas tuvimos un huracán categoría 4 que tocó en Jalisco y ahora el huracán categoría 5 que es Otis, que toca, ¿no? Y se recordarán que en el año 2015 el caso del huracán Patricia, el caso del huracán Patricia fue paradigmático porque fue la primera vez que un huracán alcanzó vientos de más de 320 kilómetros por hora. Eso es muchísimo. En las costas, muy cerca de costas de Jalisco. Pero antes de tocar tierra, el huracán fue disminuyendo su velocidad y entró como categoría 4 a México, ¿no? Es la primera vez que tenemos en el contexto mexicano un huracán con categoría 5 y como bien dices, la preocupación es de que mientras más caliente esté el océano, vamos a tener huracanes categoría 5 cada vez mayores y más frecuentes. ¿Por qué empiezan? Dime la trayectoria que hace que se vaya intensificando de 1 a 3 a 4 a 5. Sí. Los huracanes van a tener diferentes trayectorias en función de dónde se formen y ya sea hacia el norte vacío. Eso lo conoce como el efecto Coriolis. ¿Coriolis? Coriolis. Coriolis, que es el nombre del teórico que interpretó esto, ¿no? Es muy sencillo. Imagínense, por ejemplo, que estamos nosotros, nosotras, en uno de estos volantines dando vueltas. Estamos los tres sentados, ¿no? Y estamos jugando con una pistola de agua. Pero estamos dando vueltas. Y yo le disparo a Rebeca. La pistola, el agua no le va a dar a Rebeca porque nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces va a salir en línea recta, pero pareciera ser que se mueve por nuestra perspectiva. El efecto Coriolis, a eso se refiere. Como la Tierra está en un proceso constante de rotación, los huracanes se van formando y entonces se van moviendo en función, digamos, como de esa fuerza de arrastre que tiene la Tierra. Es algo muy fácil de interpretar. Si yo tuviera un globo terráqueo en estos momentos y le empezamos a mover y les digo, dibujar una línea recta, esa línea recta no va a salir porque el planeta se está moviendo, el globo terráqueo se está moviendo. Entonces los huracanes, una vez que se forman, la fuerza de Coriolis, esta fuerza de arrastre que tiene el planeta, va a hacer que los huracanes en la parte norte, en el inferno norte, se muevan en el sentido contrario a las manecillas del reloj y en el hemisferio sur se muevan en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces si se forma aproximadamente en zonas cercanas al ecuador, en el Pacífico, el huracán empieza a moverse, digamos, de esta forma. Entonces llegará el momento que se encuentre con la zona, con la costa de Guerrero, pero cuando el océano está muy caliente en esa parte, el huracán es como jalado hacia la trayectoria porque eso se ve como un motor del huracán. Eso mismo es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros huracanes, o sea, en el Atlántico, se dan cuenta, los huracanes se mueven en esta dirección y van a pegar en la costa del Atlántico. Pero entonces, ¿cuál es el proceso natural y la razón por la cual se van intensificando con el paso de las horas o no? Sí, son principalmente dos elementos de los cuales para hablar ahí. Primero, la temperatura de los océanos, que generalmente son mucho más calientes las temperaturas de los océanos cercanas a la costa, simplemente por la profundidad del océano. O sea, el sol calienta y se calienta a superficie. En la parte profunda no llega esa energía del sol. Y el otro tiene que ver con los vientos que se van formando y las bajas presiones. Yo comentaba que el huracán, el ojo del huracán es una zona de baja presión. Los vientos, esto es una regla clásica, no se mueven de altas a bajas presiones. Entonces, si el huracán va encontrando bajas presiones a partir de que el océano está cada vez más caliente y se empieza a evaporar, eso es lo que va funcionando como la trayectoria del huracán. Así es como se van moviendo. Entonces, lo que me quieres decir es que las costas de Acapulco, que tienen menos profundidad, están más calientes, lo cual hace que el huracán a su paso agarre mucha más fuerza. Exactamente. O sea, es muy curioso porque muchas veces los huracanes, particularmente cuando van a tocar en línea de costa que están relativamente cercanas al Ecuador, el caso de Acapulco, Acapulco está en la latitud 16 norte, o sea, no es mucha la diferencia con respecto al Ecuador. Eso hace que tengamos aguas calientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los huracanes hacia el norte? Los huracanes, por ejemplo, que han golpeado a Baja California, o que han golpeado Nueva York, ha habido huracanes que golpean a Nueva York, ya no llegan con tanta fuerza, o con tanta intensidad, porque la temperatura del océano está mucho más fría. Entonces, eso va haciendo que disminuya poco a poco la temperatura. Los huracanes más peligrosos son aquellos que tienen una línea de contacto en zonas terrestres en estas latitudes bajas, cercanas al Ecuador. Entra a las costas de Acapulco. Dame el diámetro de Otis. Y lo más devastador de un huracán ¿es el centro o es la periferia? No. Otis es relativamente un huracán pequeño. O sea, se ven las imágenes de satélite, es un huracán como dice compacto. No sé, o sea, no sé exactamente cuánto medía, pero no es estos gigantes huracanes que suelen tener. O sea, repito, fue un huracán relativamente pequeño. Una vez que llega a la línea de costa, es bien interesante porque el ojo del huracán es una zona de calma. Es una zona donde no hay vientos, donde no hay humedad. Entonces, es como lo dice una calma chicha, una falsa calma, porque uno puede estar en medio del ojo del huracán y se ve un cielo despejado. No, claro, se ve la pared del huracán, pero no hay vientos, no hay humedad. Lo que es difícil es cuando, no es el ojo del huracán, sino la pared del ojo, que es donde tenemos las zonas de máxima humedad, las zonas de tormenta, las zonas de los máximos vientos, que se empieza a mover y es lo que puede generar la situación de desastre. Ahora, no es el huracán solamente por sí mismo. Piensen, por ejemplo, que cuando está lloviendo y hay mucho viento, un viento de 270 kilómetros por hora lo que puede hacer es arrancar techos, es arrancar vidrios. Entonces, junto con el viento, van esos techos, van esos gritos y que va golpeando con absolutamente todo. Aquí es donde otra vez repetimos la idea de hace tiempo, que los desastres no son naturales por sí mismos. Porque las construcciones de Acapulco repercutieron para que el huracán fuera altamente destructivo. Sí. O sea, no es solamente el golpe de un viento a 270 kilómetros por hora. Es el golpe del viento a esa velocidad más lo que viene cargando. Sí. Que puede ser un pedazo de tabla roca o el tronco de una palmera que es con lo que le da al edificio de punto. Exacto. Y aquí, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Voy a hablar del caso en particular de Acapulco. En términos ecosistémicos, existen los manglares. Los manglares que se generan en espacios donde hay contacto entre agua dulce y agua salada. Si conocen Acapulco, saben que hay lagunas, se llaman albúferas, en esa situación. Lo que sucedió con el desarrollo turístico de Acapulco es que se talaron los manglares para darle salida a la presencia de los hoteles, particularmente en Diamante. Entonces, esa barrera que podría estar presente para que el huracán no fuera tan fuerte, la talamos, la quitamos. Por supuesto que es una zona mucho más riesgosa. Y entonces, lo que hemos puesto son palmeras, pero las palmeras que tenemos en Acapulco no son endémicas del contexto mexicano. O sea, las palmeras mexicanas particularmente están en la zona desértica. O sea, sí hay palmeras tropicales, pero no son exactamente las que tenemos aquí. Entonces, se implementan palmeras en un tipo de suelo que no es exactamente el más apto para tener palmeras. Entonces, viene el huracán, es muy factible que arranque la palmera porque no es el escenario para la palmera y eso va a dar, o sea, puede golpear, ¿no? Son proyectiles. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado también? Hace rato lo comentaba Rebeca, ¿no? O sea, tenemos estos grandes edificios, estos grandes hoteles en donde en el turismo lo que vende es el paisaje. Por lo tanto, se construyen con grandísimos ventanales de vidrio porque es un elemento turístico importante, lo observa desde el cuarto, pero desde que se inició Acapulco como un destino turístico, jamás implementaron formas de seguridad para tener esas cortinas, por ejemplo, ni una sola. Entonces era algo que ya se podía haber prevenido hace muchísimo tiempo atrás con alguna reglamentación hacia los hoteles, pero ni se quiso invertir en eso, por ejemplo. Entonces cuando llegan los hoteles y no pueden bajar cortinas porque no existen, pues los vidrios explotan y entonces mismo las imágenes como están las estructuras de los edificios sin vidrios y una vez sin vidrios y con los vientos a 250 kilómetros pues sale volando el comedor, la silla, o sea, absolutamente todo lo que está ahí adentro. Me contaba ayer una amiga que una amiga suya que tiene un departamento en uno de los edificios de Diamante, cuando ella construyó el departamento le querían vender unas ventanas alemanas anti huracanes. Costaban una fortuna las ventanas y dijo, híjole, me duele el codo, pero pues bueno, pues ya hagamos la inversión. Es el único departamento que está intacto. Exacto. Sí, sí. Hoy ella dice que es la mejor inversión que ha hecho en su vida. Sí. Lo increíble es que Acapulco esté construido en su gran mayoría con mucha tabla roca y con vidrios y ventanas que no son anti huracanes. Exacto. Eso se ha revelado ahora con el huracán. O sea, se ha revelado la falta de calidad en las construcciones, los materiales que son de muy baja jerarquía, que no hubo realmente reglamentaciones en torno a la construcción. O sea, ¿por qué se les permitió a los hoteles, por ejemplo, el construir en una zona sísmica y en una zona de huracanes ese tipo de edificios, por ejemplo? Y zona diamante también, que literalmente es un pantano. Para ti era una tragedia en the making. Sí, sí, como pasa con muchos espacios en el contexto global. O sea, que simplemente se permite la construcción sin algún tipo de reglamentación o tomando como referencia cómo es el espacio, cómo es el entorno. Y en el momento menos indicado, pues esto genera una situación de desastre. Sí, 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 por supuesto. Y lo peor es que, como se argumenta, es que esto va a seguir pasando. A ver, como geógrafo, danos tu opinión y el futuro. Sí, tenemos un desarrollo turístico en Acapulco que responde particularmente a una derrama económica antes que un bienestar social y por lo tanto se seguirá construyendo hoteles donde no se deben construir bajo el argumento del paisaje, por ejemplo. Lo más probable que suceda es como sucedió tras el sismo del 85 que una vez pasado el desastre, como dice por ahí, una vez que se ahogue el niño, se tape el pozo. Entonces ahora empezaron las reglamentaciones para que esto no vuelva a suceder. Pero lo que podría ser preocupante es que hay un límite en términos de cómo proteger. Podemos tener vidrios que soporten vientos de 270 kilómetros por hora, pero si se sigue calentando el océano y los vientos alcanzan ahora 320 kilómetros, pues tampoco será suficiente. Y entonces estamos como en una carrera tratando de ir atrás o adelante por así decirlo de los desastres y lo cierto es que nos van a seguir alcanzando, ¿no? Nos van a seguir alcanzando. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. ¿Hay alguna zona en México que particularmente te preocupe? Uy, en términos de desastres te refieres, pues toda la parte sur del país, a partir de los desarrollos turísticos que se han generado donde se ha talado la vegetación, son muy vulnerables ante cuestiones de desastres, por ejemplo. La parte central del país, que también es una zona sísmica donde tenemos edificios que se construyen quién sabe con qué restricción o con qué tipo de normatividades, puede ser también una zona altamente peligrosa, ¿no? En caso de que hubiera algún tipo de evento perturbador. Y en el norte de México, pues como no hay realmente huracanes y tampoco hay sismos, pues es una zona relativamente segura para esto. Aunque estamos empezando a ver en la parte central de México el desarrollo de tornados como el estilo de Estados Unidos, también por cuestiones de cambio climático. Y por último, rápidamente, hablaste de la escala de... Saffir Simpson. ¿Cómo se mide el nivel de intensidad de un huracán? Se mide a partir nada más de la velocidad de los vientos que alcanzan los huracanes cuando se desplazan. Esa es una de las principales críticas que se hace la escala porque no se mide la cantidad de lluvia o de precipitación que liberan los huracanes. Entonces, yo comentaba que los huracanes tienen que tener 120 kilómetros por hora para ya establecerse como huracán. Bueno, 119. Lo que es una clasificación en Estados Unidos, se miden millas y cuando se traslada a kilómetros, pues sabemos que es medio complicado, ¿no? Entonces, un huracán categoría 1, ese es el que tiene entre 119, 120 a 154, 153 aproximadamente, ¿no? Que es algo muy manejable. O sea, esos son vientos muy fuertes, pero con buenas construcciones es algo manejable. Pues a fin de cuentas, muchos huracanes que no... O sea, se designan huracanes son categoría 1 y no son realmente catastróficos, ¿no? Los huracanes categoría 2 entre 154 y 177 kilómetros por hora. Es que no puedo yo ni imaginar porque nunca he estado en un huracán, lo que son 177 kilómetros por hora. Sí, sí, no. O sea, de hecho, hay videos donde se ve que la gente sale volando, ¿no? O sea, el ganado sale volando con ese tipo de velocidades y muchas de las construcciones en zonas costeras pues soportan velocidades de huracán categoría 3 de 200 kilómetros por hora pues porque es lo que predominaba hasta hace unos cuantos años. O sea, un huracán categoría 5 era un evento extraordinario. Hoy en día cada vez son más comunes, ¿no? Entonces, huracán categoría 3 esto, de 178 a 208, huracán categoría 4 de 209 a 250 y más de 250 huracanes categoría 5. Pero aquí mucha atención porque hay un rango más o menos de 30 kilómetros por hora entre huracán y huracán, entre 1 y 2, entre 2 y 3. Y lo que se ha visto por ejemplo con el caso de huracán Patricia es que se está rebasando por muchísimo más las velocidades de categoría 5. O sea, categoría 5 es más de 150 kilómetros, pero no se dice hasta cuánto, ¿no? Entonces Patricia que en el 2015 alcanzó 325 kilómetros por hora, rebasó por 70 kilómetros más. O sea, se hablaba del primer huracán categoría 6. Son cosas que los geógrafos y meteorólogos nunca habían visto. No, por supuesto, por supuesto que no, ¿sí? Y pues aquí tenemos la tecnología que tendría que jugar a nuestro favor para esto, pero también soy de las personas que dicen no puedo estar confiando todo el tiempo en la tecnología porque más bien nos hace que nos confiemos, entonces tenemos un huracán todavía más fuerte, pues hace que no actuemos para tratar de minimizar los impactos del cambio climático en este tipo de eventos, ¿no? Pero lo más increíble de todo lo que hemos hablado hoy para mí es que normalmente ustedes saben que no es tan buena idea irse a las costas en el verano porque es tiempo de huracanes por la temperatura de los mares que está más caliente, pero que esto suceda en octubre, ya a punto de empezar noviembre, es totalmente fuera de lo común. Sí, y si revisas cuándo fue el huracán Patricia, estaba revisando, fue el 23 de octubre cuando tocó también la línea de costa, o sea, quiere decir que para octubre en el hemisferio norte las temperaturas están siendo más cálidas de lo que realmente están. Y ustedes se lo explican porque el cambio climático hace que los mares estén tan calientes tan tarde en el año. Sí, por supuesto, por supuesto, se ha extendido la temporada de huracanes en los últimos años, ahora es hasta el 15 de noviembre cuando se pueden tener huracanes en el hemisferio norte. Hay que hablar por lo menos de los seguros, ¿no? Sí, 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 ese no es exactamente mi tema, pero... No, pero sabes que si podemos hablar más adelante, ¿cómo te puedes prevenir de los desastres naturales? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Desde un incendio hasta un terremoto hasta un huracán. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y también a quién le correspondería como esa responsabilidad, o sea, tendría que ser, es el debate, tendría que ser privado, tendría que ser del gobierno, tendría que ser individual y... Pues mira, entre que son peras y son mandalas, pues hágase cargo cada uno de ustedes porque, como diría mi madre, aquí es sálvese quien pueda. Sí. El doctor Jafet Quintero es doctor en geografía por la UNAM, investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un placer tener aquí como siempre. Gracias, muchas gracias. es Jaf Juven en Facebook, igualmente en Twitter y un placer siempre que nos acompañes. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina. Mario Guerres en the House, híjole, qué fuerte cuando le dices a alguien que ya me voy pero en realidad es para que él no se vaya. Sí, es mero. O sea, a ver, dame el ejemplo. A ver, mira, a veces no es tan directo como ya me voy para que el otro no se vaya. Hay una frase que dice ¿Quieres saber a qué teme más tu enemigo? Fíjate con qué te asusta. ¿Quieres saber a lo que más le teme tu enemigo? Fíjate con qué te asusta. ¿Qué? Sí, claro, porque ¿por qué te va a asustar alguien con el petate del muerto si no le tiene miedo al petate del muerto? O sea, ¿por qué alguien te va a asustar con que ahí viene el coco si no le tiene miedo al coco? Porque alguien te va a asustar con el abandono si no le tiene miedo al abandono. Ok, ¿quieres que te vuele la cabeza a ti y a todos? Échale. ¿Saben por qué nuestros hijos nos amenazan con ya no te quiero, te odio? Porque como para ellos lo peor que les podría pasar es que tú no los quieras. creen creen que esa es la amenaza más grande con la que vas a doblarte así mero. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy aquí? Mira, hemos hablado de muchos tipos de relaciones disfuncionales de diferentes maneras, obviamente terribles desde la propia violencia que puede haber hasta finalmente otro tipo de violencia física, emocional, económica, etcétera, etcétera. Pero este tipo de disfunción en la relación es el que viene de la mano de una amenaza continua de abandono que se puede traducir en una inseguridad en la permanencia. Por eso decía, no es tan directo siempre como que ah, pues sabes que yo ya me voy. A veces es tan sutil donde ah, o sea, vas a ir con tus amigos bueno, pues entonces yo no sé qué hago en esta casa porque aquí soy un mueble porque aquí soy un celular izquierda. Ah, o sea que vas a irte de este viaje de trabajo. No, pues entonces ya está, ya está visto dónde están tus prioridades. Empiezas a decir, mira, si prefieres a tus amigos que estar conmigo tal vez nos deberíamos dar un tiempo. En un momento dado ah, o sea, te vas a ir, bueno, pues no sé si puedo esperarte. Ojalá que cuando regreses de tu reunión de Halloween yo todavía estoy aquí, fíjate, porque no sé, no sé, así como tú tienes tus prioridades yo tengo las mías. Ah, te vas a estar yendo a bares con amigos, perfecto. Ajá. Pues yo voy a hacer lo mismo. O sea, es como esta, a ver, me tienes que preferir a mí y solamente a mí porque si prefieres otra cosa entonces yo ya no quiero estar contigo. Es decir, como no estás conmigo como yo quiero que estés conmigo entonces voy a, yo soy el que voy a abandonar la relación. claramente es una pura amenaza y si no lo fuera pues ya te libraste de todo el proceso. Es una pura amenaza porque la persona tiene miedo, tiene pánico, tiene terror. ¿Tiene terror de qué? De que encuentres otra forma de vida que sea más placentera que estar con ella. De que encuentres otra persona que te preste más atención que ella o que encuentres un lugar donde no te sientas amenazado como con ella. Entonces justamente te pone todas estas espinas en el camino para que tú empieces a valorar por miedo la permanencia en la relación y aquí es un juego un tanto macabro esta dinámica que se da porque solamente funciona cuando hay dos personas que le tienen terror al abandono. El que amenaza con abandonar para que no te vayas y la persona amenazada que es justamente la que no se va porque la tienen amenazada con lo que más miedo tiene. Entonces los dos tienen exactamente el mismo miedo a la misma cosa. El miedo al abandono. Solamente que como no se dan cuenta que lo tienen entonces en lugar de darse seguridad de reforzarse la seguridad y la permanencia se van amenazando cada vez más si no es que mutuamente uno al otro con que pues pues esta relación está sobre hilos estamos sobre cascarones de huevo yo la verdad no sé para dónde ir al asunto. Entonces esto es lo que hace macabra. Lo que estás diciendo es si alguien te amenaza diciéndote un día me voy a ir es porque en realidad a esa persona le da pavor que tú te vayas. ¿Y sabes por qué? Porque probablemente la amenazaron en su momento. La amenazaron en el sentido desde chiquito en la infancia en algún momento donde desde te voy a regalar con el señor de la basura porque yo no quiero aquí chillones en mi casa hasta de pues mira pues yo no sé si esto va a funcionar o aquellas personas que le dicen a los niños el primer día de la escuela mira quédate en la escuela ahorita yo voy a estar aquí atrás de la puerta y voy a estar siempre contigo lo que quieren es que se meta para echarte a correr no es que los vayas a abandonar es que el niño o la niña puede percibir eso como un abandono y puede percibir a veces la mentira esa de ahorita vengo y no me tardo y voy a estar aquí como pues la falta de confianza sobre quien supuestamente me está cuidando. Claro y luego por eso uno crece con huella de abandono Es correcto entonces tanto el miedo al manipulador del manipulador que tiene que de alguna manera esto ya lo convirtió en una programación interna es su forma es su forma de controlar porque fíjate lo que diría el abandonador o el que amenaza con el abandono si yo controlo cuándo y cómo se produce el abandono entonces el abandono no me va a tomar por sorpresa porque yo lo controlo aunque es lo que más miedo tengo yo decido cuándo abandono y por el otro lado la persona que tiene miedo al abandono pues es una persona que constantemente se la pasa con este temor con esta inseguridad porque dice yo no sé si soy suficiente aquí la autoestima se relaciona brutalmente yo no sé si soy suficientemente bonito, valioso, interesante como para que la persona que más me ama se quede tengo que hacer algo para que se quede y si lo que tengo que hacer es someterme bajo el miedo de que me va a abandonar entonces mejor sabes que no ya no voy con los amigos no pues mejor ya no voy a aceptar esta propuesta de trabajo no pues ya no voy a ir a ver a mis hermanos porque pues ya me dijo que eso no está bien y que me va a abandonar entonces mejor corto mi vida mutilo mi vida emocional para que la otra persona no me deje pero sabes que vas a acabar mutilado y de todos modos abandonado porque el abandonador tarde o temprano abandona a ver yo quiero saber alguien de ustedes su pareja los trae de un ala amenazándolos constantemente de que los va a dejar es pregunta para todos es pregunta para todos ahora cuáles son los efectos de esto parece ser que el que manipula así tiene todo el control parece que que tiene un gran alivio y lo tiene temporalmente porque dice mira ya le dije esto y ya se quedó ya no fue a la reunión ya no fue a la fiesta ya se fue al viaje parece que eso le da gran paz o algunos pensarán que gran poder pero realmente la mayor parte de las veces no es una satisfacción de poder sino una paz interna de ya pude hacer que se quedara lo que no se da cuenta el que amenaza con el abandono es que si bien funciona esta vez eso va a hacer que sus miedos de abandono crezcan para la siguiente como si fuera el pensamiento de solamente logro que la persona se quede porque la tengo amenazada pero ya no tiene la certeza de que la persona se quede porque realmente lo quiera y la relación le sea importante y el impacto que tiene en el amenazado de abandono es que de alguna manera de alguna manera siente que si cede va a lograr que la otra persona deje de amenazarle pero la otra persona no lo va a hacer porque va a sentir cada vez más miedo la persona se va a sentir más amenazada cada vez y entonces mientras más cumple de alguna manera con estas condiciones para que no lo amenacen más lo van a acabar amenazando en el futuro entonces ese se convierte en un círculo vicioso que es el cuento de nunca acabar y que los dos viven con miedo uno aparentemente con una situación de control el otro controlado pero los dos viven aterrados aterrados de que la persona que más quiere los acabe abandonando en la vida ¿cómo desactivas esa bomba? es que esa bomba tiene que ser un concierto de los dos es decir darse cuenta el primer paso es la autoconciencia para cambiar cualquier cosa hay que darse cuenta que tenemos esta vulnerabilidad y dándote cuenta después tener la voluntad para buscar la ayuda necesaria o hablar de esto en la relación de pareja si es una relación de pareja porque puede ser entre padres e hijos en un momento dado porque siento que todos lo hemos hecho lo hacemos un poquito lo hacemos un poquito ¿cuántas veces ustedes me han dicho pues ¿sabes qué? me quiero divorciar y la verdad es que no te quieres divorciar lo que pasa es que quieres como meter un susto o ¿sabes qué? párate me voy a bajar del coche esto se acabó y ahí te bajas del coche y estás histérica porque no te estás siguiendo porque lo que querías es que te rogara y entonces usamos la amenaza de que te voy a abandonar como una forma de manipulación pero si es un issue que realmente para ti es como de es que esto ya o sea este sí es un no negociable para mí o sea si no cambia esto sí voy a terminar esta relación ahí que ¿cómo le haces para no hacerlo en exceso? y te digo una cosa porque te voy a decir una cosa para los que padecimos de huella de abandono estar con alguien que te amenaza de eso es alguien que te está gincando tu herida todo el tiempo sí y tú estás internamente recreando el mismo abandono que padeciste en un momento dado ahora bien ¿qué pasa? sí a ver yo siempre les he dicho a las parejas en los talleres háganse una promesa un compromiso de que pase lo que pase jamás van a utilizar la amenaza de yo ya me voy o vamos a divorciarnos salvo que estén seguros que sea lo que quieran sí ok digan cualquier otra cosa ¿sabes qué? yo ya no aguanto te odio te odio me quiero morir lo que quieras pero nunca digan ¿sabes qué? yo creo que esta relación ya no tiene futuro salvo que estén seguros que no tiene futuro porque es muy común usar esta amenaza de abandono como una forma de que el otro permanezca es que esa es la paradoja de esto lo hago para que no te vayas pero qué paradójico es que te amenazo con el abandono para que te quedes bueno pues es más común de lo que piensan entonces como segundo elemento hay que poner límites claros amorosos pero claros mira voy a ir a este lugar ya me dijiste que no sabes si cuando yo regrese vas a estar yo quiero que estés pero yo no puedo detenerte si te quieres ir pero yo tengo que hacer esto porque es un compromiso del trabajo porque tengo que hacer esto que quiero hacer y yo no quiero haberme limitado a que siempre me estés amenazando cada vez que voy a hacer algo que a ti no te parece bien ¿por qué? porque te sientes vulnerable cada uno debería hacerse cargo de sus vulnerabilidades y darse cuenta que no es una persona malvada y manipuladora por gozo verdaderamente cedemos y amenazamos por miedo generalmente es por miedo lo que lo estamos haciendo entonces el tercer paso sería obviamente buscar la autonomía una autonomía emocional no la autonomía de mira ya no te necesito y si me amenazas que me abandonas me vale sino la autonomía de poder decir me duele tanto que te quieras ir de esa relación yo no quisiera pero si de verdad estás convencido o convencida yo no puedo hacer nada para hacerte cambiar de opinión más que decirte que a mí sí me gustaría trabajar en esta relación y me gustaría hacerlo lo posible pero si eso no es suficiente para ti yo no puedo detenerte así es la postura de límites yo no puedo llegar a hincarme a suplicarte y también ustedes deberían fijarse un límite yo no puedo permitirme estar amenazando a mi pareja con que me voy o con que la voy a correr o con que yo ya no voy a estar porque eso ya se convierte en un chantaje pero aparte se pierde el objetivo inicial de estar en pareja que es estar en el lugar más seguro posible claro recuerden lo que es el amor si lo vemos desde esta teoría de las emociones del doctor Robert Plutchik es la combinación entre confianza y alegría si no hay confianza no hay amor si no hay alegría no hay amor entonces pues estamos erosionando la confianza y siempre que no puedan ya saben busquen apoyo externo que siempre es buena idea para poder sanar esto personalmente esto de los miedos al abandono y la amenaza al abandono es un problema que no surge a partir de la relación de pareja es un problema individual que cada uno trae pero que afecta profundamente la relación de pareja y cuando digo relación de pareja puedo decir una pareja romántica padre-hijo hermanos incluso amigos en un momento dado cuando detectas que uno tiene esta vulnerabilidad con eso no se juega con eso no deberíamos jugar con eso no deberíamos por más tentación que te dé porque de repente cuando ya no encuentras armas para defenderte dices pues ni modo ahí va la bazuca pero háganse la promesa que ni aún en esos casos me quiero divorciar para ver si eso surte efecto ni en esos casos háganse la promesa de no usar la amenaza de abandono como un elemento para apalancarse y que el otro se quede háganse la promesa 100% yo si tengo una historia macabra por andar de chistosita de tomar la palabra no voy a decir quién no un día se volteó y me dijo te pido un favor no me vuelvas a decir eso porque me estás dando donde más me duele yo tengo una herida de abandono muy profunda y cada vez que me amenazas con eso me siento devastado ese día dejaste de hacerlo dejé de hacerlo y uno reconoce que lo hizo pero ya no lo hace pero ya no lo hace porque ya somos otros exacto tenemos este fin de semana dos talleres que pueden ser muy importantes para ustedes en este sentido uno que es Relaciones Rotas es online este es un taller precisamente para las personas que precisamente están muy lastimadas y permanecen en relaciones codependientes o que terminan una relación y no hayan emocionalmente como levantarse de esto Relaciones Rotas es nuestro taller online y tiene un descuento para todos los cuentavientes si usan el cupón ROTAS30 ROTAS30 van a tener un 30% de descuento en este taller y luego al día siguiente el domingo 5 de noviembre en presencial formato presencial de Ciudad de México Conciencia para amar que es un taller para personas que no le entienden esto del amor que de pronto tienen relaciones muy efímeras muy pasajeras un poco satisfactorias o que francamente no le hallan lo tenemos en formato presencial el sábado 5 de noviembre y para ustedes hay un cupón que se llama OTOÑO20 para el 20% de descuento en este taller y después tenemos fortaleciendo tu autoestima online el 18 de noviembre autosabotaje online el 19 de noviembre los hombres de tu vida en presencial el 26 de noviembre un taller solamente para mujeres para la integración de lo masculino en sus vidas y mañana quedan todos los talleres de diciembre en preventa toda la información todos los talleres y recuerden los descuentos para Relaciones Rotas ROTAS30 el cupón y para solteros para Conciencia para amar OTOÑO20 el cupón lo encuentran en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com gracias Mario nada más te queremos otra cosita muchas gracias bueno ya los castigo a todos no pueden volver a usar esa amenaza nunca jamás de los jamases con esto nos vamos estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo y ciertamente en Guerrero en Así Las Cosas mucho más el resto de la tarde en W Radio Happy Halloween este sí claro ya les dije si quieren ver de qué me disfracé el miércoles solo los de Mérida dicen Estén feliz Halloween Estén 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 no que toda la gente que dice esto esto no soporta esto no mi disfraz de Halloween quieren ver de qué me disfracé está en TikTok está en mi Instagram está en Facebook y adiós miren el mundo está tan complicado el mundo de repente es tan doloroso híjole que los que tenemos el privilegio de estar bien hay que capitalizar y aprovechar y exprimirle la alegría a la vida y a veces eso viene en forma de un disfraz no te vas a disfrutar este año Rebeca sí me quiero pero no sé así típico que te preguntan que te preguntan oye qué tal esas respuestas pregúntame otra vez oye no te vas a disfrutar no sé es que me duele tanto la garganta eso qué ya sabes o sea que preguntas algo saben qué anímense ustedes exacto porque si uno no se anima quién entonces quién tienes razón pásenla bien adiós entra entra a wradio.com.mx checa más información de nuestros invitados contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 estamos donde estés